¿Qué es la jornada de deporte? Tenemos que buscar la manera de que la gente se entretenga y brindarles desde donde podemos un poquito de alegría porque a eso venimos a contagiar un poquito de alegría, a poder divertirlos en la casa y bueno eso más que nada. Me encantó la tarde, me encantó pasar esta tarde y bueno son creo que seis jornadas. ¿Cuándo continúa esta iniciativa desde la dirección de deportes? ¿Cuándo pueden verlo? Creo que todos los sábados a la tarde se llama Activate en Casa y bueno solo tienen que sumarse por medio de la página de Facebook de la dirección de deporte de Palpalá. En primer lugar quería agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando, a mis alumnas por el aguante, a dos de mis alumnas que me acompañaron, Mayra Humacata y Sol. Muy agradecida, bueno me pareció muy linda esta iniciativa que realiza este deporte ya que mucha gente quizás no puede salir de sus casas y muchos me escribían, decían que sí, estaba prendido así que me encantó. Espero que se siga repitiendo, muy agradecida también con el director, con toda la gente que estuvo acá hasta horas de recién y bueno un saludo grande a todas las chicas y espero que esto siga porque yo creo que mucha gente estuvo conectada, prendida y dos horas así que eternamente agradecida con todos.